Bueno pues, vamos a ver hacia donde se tira la balanza de Eduardo Macarán. Efectivamente Miguel M. Linares, poeta. Estuca Jr. vs. Euphoria. Dos hombres que vienen de la comarca lagunera, que se conocen a la perfección. Saben donde está el talón de Aquiles. Ahí se lanza a toda velocidad Estuca Jr. Pero llega la pierna larga, larga, larga de esta Euphoria. Y lo contiene fácilmente. Así quedó Estuca Jr. después de ese golpe con la pierna, con el zapato mejor dicho. Y ahí viene la japonesa Ouki Gochi. Estuca Jr. llevando la mejor parte. La danza continúa, se lanza Euphoria. Pero nada para nadie hasta este momento. Leo Riaño. Efectivamente de nuevo cuenta Estuca a máxima velocidad. Amenazaba con volar de un lado a otro. Sacando de lado Euphoria. Y ojo, permiso para despegar. 10-10 de negado. El aplauso concedido a un sonso afirmativo. Estuca rifándose el físico. Al fondo aparecía la cavernaria. Cálmese con esa Lady Riaño. Cálmese. Esa mujer a la que cierta persona me obligaba a decirle tía. Y el hombre que aparece es el metal blanco. Para enfrentar al Okumura que le dedica los ojos al Yaki Chan. Que estaba entre el público conocedor. Va de un lado a otro. Este Okumura. El hombre que observamos en amarillo. No es falla de su aparato receptor. Es que es Nipón. Va de un lado a otro. Señoras y señores. Niños y niñas. Okumura. Okumura cae. Tropieza. Metal blanco. Segunda. La tercera. Tijeras voladas. Cortando a la perfección. Doctor Alfonso Morales Villera. Es correcto. Vean nada más enorme y sensacional metal blanco. Magdán Leo. Tal es así doctor. La entrada es de Yoshihashi. Y enfrente tiene al Palacio Negro. Lo interesante. Uno aéreo. El otro netamente terrestre. Yoshihashi acostumbrado a la lucha tosuda japonesa. Mientras que este Palacio Negro es un verdadero avión. Vean los golpes al plexus solar. Se empiezan a poner rojos. ¿Qué digo? Rojos morados. Y viene atacando las extremidades inferiores. El tapatío. Buen tacle. Sensacional. El accionar del mexicano sobre el japonés. Es de ahora nada más. A dos manos. Y después estas tijeras, Miguel. Vaya manera ahí de ejecutar ese lance. Palacio Negro. Y el público le respondió a este luchador caliciense. Ahí está Palacio Negro. Sin embargo, llegó Euphoria con el antebrazo para derribar al joven encapuchado técnico. Un crotch. Un crotch aplicado por Euphoria. Vamos a ver. Está en la esquina. Incorporó ya Palacio Negro. Lo va a sorprender. Cuando estaba subiendo ahí. Escalando la cima. Y se lo va a llevar. No. Quiso llevárselo con una especie de correr suple. Pero no. No fue posible. Tiene que llegar ahora Metal Blanco. Y Palacio Negro. Vamos a ver. Si en pareja. Llega también Okomura. Y Yoshihashi. Y ahí. Se están cayendo. Y viene Stuka. Este es por delante ya de Euphoria. Espaldas planas. Para Metal Blanco y Palacio Negro. Dos. Antes de la tercera palvada. Muy complicado esto, Lobardo Magadán. Si se complica. Y los puntos suspensivos vuelven a aparecer en este rombo de batalla de 6 por 6. El referee observando. Stuka Jr. saca el brazo. Sobre la tercera cuerda. Y lanza estas patadas. Sus compañeros lo siguen. Vamos a ver. Se ponen de acuerdo. Pueden saltar en cualquier momento. Cuidado. Fuera abajo. Se lanza como bólido. Solamente se vio esa secuela en esta repe que nos manda Don Rafa Cano. Doctor Alfonso Morales. Se aprecia lo anterior. Enorme. Enorme. Sensacional otro ángulo. Destaque, señores y señores. Una trepidante confrontación. Vaya suma de talentos. Palacio Negro. Enorme y sensacional rieño. Y dice Lecumberri. Bellas artes. Y llegó el negro. Aún no ha llegado. Señoras y señores. Niños y niñas. Abrochense los cinturones de seguridad. Porque aquí. Aquí es donde va a terminar. Aparece Yoshihashi. Con todo el esfuerzo del mundo abriendo los ojos. Observen en el centro del campo de batalla. Puede ser el final para el mexicano. El toque de espaldas. Uno. Dos. Templado frío. Y llega la calor a la arena México. Leo Magadán. Vaya batalla, señoras y señores. Se lanza metal blanco. No puede en la primera intentona. Sin embargo, aquí viene con la huracan rana. Un castigo que hizo famoso el huracán Ramírez. Tardó seis meses. En depurar esa llave. Y luego Kubura se atraviesa en su camino. Puede saltar, Miguel. Así es. Aquí viene metal blanco. Va de espalda. Mortar hacia atrás. Se estaba pasando metal blanco. Están eliminados Palacio Negro y Yoshihashi. Y aquí quedan los capitanes. Euforia y Stuka. Vean ustedes. Ahí lo tiene ya Stuka. Lo gira, castiga el cuello del rival. Vamos a ver las cervicales. Y va ahora a las alturas. Ahí es sobre la tercera. Viene Stuka Jr. Los brazos pegados al cuerpo para caer en plancha. Tres segundos fuera. La victoria llega para los técnicos. Disputadísima. La batalla, pero finalmente se imponen los limpios, los científicos. Leonardo Riaño. Efectivamente, la victoria es para el bando técnico. La gente feliz y contenta, señoras y señores. Niños y niñas, la guapa con sus lentecitos. Y esta es la postal oficial. Palacio Negro, metal blanco. Y en Stuka, más plateado que nunca, dedicándole la lucha a la güera de Aido. Efectivamente, a la fábula de Salón. Y señores y señores, amados amigos de la República Mexicana. Ustedes han sido testigos, han sido testigos presenciales. Desde que uno de los mejores enfrentamientos de los últimos años. Qué talento así lo ve Miguel. La lucha de la barrera como Yoshihashi. Estaba dando cuenta del Palacio Negro. Ahí los tres segundos que marca el reglamento. Fuera. Y metal blanco, observen ustedes, huracán Rana. Ahí estaba la creación del gran huracán Ravírez. Lo mantenía pegado con los homóflatos ahí en la luna. Y finalmente llegaba la victoria. ¿Y qué me dicen de este lance? De alto riesgo. Y Stuka fiel a su estilo. Con los brazos pegados al cuerpo. La plancha para llevarse a Euphoria. Ahí lo tiene. Y con esto, el triunfo de los técnicos. Otro ángulo. En la magia de la repetición. Observen ustedes. Ahí estaba Stuka. Mantenía pegado ahí en la luna. A Euphoria. Y ahora a la velocidad de láser. Vamos con los homos femeninos. Una mirada con caña. Continuamos de fiesta. 31 años de carrera luchística de Negro Casas. Todos te queremos, todos te apreciamos y te conocemos además de todo territorio mexicano. Forjando un ídolo. Forjando un ídolo. Ahora tú como mentor has evolucionado bastante como luchador durante tus 31 años de carrera. ¿Cómo te sientes ahora encaminando? ¿Cuál es el propósito de ahora con la nueva generación? Tú pasarle, transmitirle tus conocimientos que por cierto son bastantes. De eso se trata. Forjando un ídolo, Tania. Forjando un ídolo. Yo creo que luchador. Yo estoy muy contento con mi trayectoria. Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo con estos jóvenes, con mi grupo Alfa. Soy el sinodal de ellos. Y bueno, yo creo que para estos 31 años no hay como ganar este torneo de Forjando un ídolo. De eso pueden estar seguro, Tania. ¿Cómo viste, hijo del signo? Te vimos molesto la semana pasada porque pues Diamante era una de tus cartas fuertes. Así es, pero me sorprendió el signo y bueno, vamos a apoyarlo. Todos mis alumnos tienen el apoyo de Negro Casas y el sinodal más exigente que hay hasta el momento, yo creo. Y la oportunidad, que es lo más importante. Seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo de ustedes, jóvenes, y ustedes tienen que aprender de mí y el público disfrutar de esto que es Lucha Libre. Hasta la próxima. Seremos campeones el Grupo Alfa. ¡Qué maestrazo es usted! Todos te queremos. Te lo vuelvo a repetir. Muchas felicidades a nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y estoy segura que la afición desde sus casas está muy contenta de que sigas en pie, sigas luchando. Muchas gracias, muchas gracias a todo Televisa. A todos, gracias. Gracias. Mañana domingo, Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco. 18.30 horas. Lucha Superestrella por el campeonato mundial completo. Último guerrero campeón contra la sombra retadora. Además, estuca, mefisto, okumura y las pequeñas ministrías del Consejo Mundial. Ring general, balcón y gradas, 5 pesos. El Ángel de Oro te invita. Nosotros regresamos en unos momentos más con la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y continúa con gran éxito el torneo forjando un ídolo en su etapa de los cuartos de final de este gran torneo. Y participando en la etapa de los cuartos de final, originario del norte del país. Consagrado como una gran figura dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y está dispuesto a ser todo un ídolo de la afición. Con ustedes, el sorprendente... ¡Telta! Acompañado por su sinodal, el mil por ciento guapo... ¡Shoker! COMOpera por su sinodal, el mil por ciento guapo... La rubeza hace su aparición en este gran torneo por cantos ídolos. Quiere consagrarse como una de las grandes figuras rudas dentro de los cuadriláteros. Viene dispuesto a dar el todo por el todo, todo un veneno negro del ring. Se presenta en los viernes espectaculares de Arena México. Abran paso porque ha llegado uno de los rudos más poderosos del Consejo Mundial. Con ustedes, el veneno negro del ring. ¡Rey es Golpeón! Acompañado por su sinodal, el último guerrero. Disputando los cuartos de final del torneo, forjando un ídolo en un mano a mano. ¡Lucharán! A una caída y con límite de 15 minutos. Por el bando rudo se presenta el veneno negro del ring. ¡Rey es Golpeón! En la otra esquina, originario del norte, el sorprendente Delta. ¡Delta! Como refería, actúa Rodolfo Ruiz. Señoras y señores amables amigos de la República Mexicana. A través de Televisa Deportes, aquí estamos arrancando con la mejor lucha libre del mundo. Y estamos en esta que es una confrontación.